Hey, hola que tal aquí Antes de comenzar el video te invito a que te suscribas al canal Si ya lo estas por favor activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones de cada vez que subo video Bueno solamente quería ser popular porque todo el mundo dice esto antes de iniciar su video Youtube, todo youtuber Si no lo hiciste no eres youtuber chido Así que ahora si vamos con el video Pero activa la campana bato Aquí es para todos los que me he hecho un nuevo video Y bueno es para todos los que me he hecho un nuevo video Y bueno es para todos los que sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Minecraft Minecraft, Minecraft Y bueno la razón por la que estoy subiendo este video Es que esta vez esta parte como están viendo me atreve un poquito Pero este vato es un hacker Me estaba aventando flechas, no lo canse a grabar Pero gracias a el pues tienen video de Espartanos jugando 1v1 Vamos a intentar mantenernos invictos en todo este gameplay Y no perder ninguna partida ¿Será que lo lograré? ¿Será que no? Si te gusta el video pues dale like Cuenta ahí abajo si crees que moriré en alguna En alguna duel, en alguna partida 1v1 de este video Ahorita rápido coméntalo y bueno ahora si ve el video Porque vamos a intentar pues quedarnos invictos En verdad no sé en que este video estás jugando ¿Y por qué estás jugando 1v1 build UHC? Aquí están suscriptores señor Heroes Youtube saludos Pues porque bueno estaba jugando Minecraft Y dije bueno me dieron, me picó ahí la pulguita de querer jugar Minecraft Y pues aprendí el Minecraft Dije bueno vamos a grabar ¿Por qué no? Había un hacker Y dije bueno la gota que derramó el bajo Vamos a grabar Minecraft Unos duelos en ese servidor Que es FreshCraft Es no premium Estoy jugando con la versión de Minecraft 1.8.8 Con el LabiMod Así que suscríbete al canal Está chido Estás jugando con LabiMod Como pueden ver Y ahora si vamos a enfrentarnos a nuestro siguiente duelo Aquí le aplico La de los pros Los pros de caña Los pros de cubitos de Minecraft Vamos a matar a este men Como les digo también Vamos a rectearlo Bien 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 está un hit Está dos hits Está un hit Muerto Muerta perdón GG Vale ya van dos victorias Dos victorias También hago un paréntesis Es que también estoy bajísimo de elo Entonces me emparejan con Con entre comillas Pues jugadores que tampoco son muy buenos en PvP Vamos a ver hasta que puntaje de elo Alcanzamos a llegar en este video Si ustedes quieren entrar al servidor Pues les dejo la IP en la descripción Tiene tanto como Skywars, Skyblock, Survival Práctica de Watches Perdón práctica Este 1v1 practice Como estarán viendo Entre otras modalidades de juego Que los invito a que se lo chequen Pero esto Esto yo lo veo como Bad Lion No premium Por parte de los duelos Hay elo Hay rankets Hay un rankets Hay parties 1v1 2 contra 2 3 contra 3 Party duel Y todo ese rollo Vamos a matar a este men A ver si también nos la pone fácil Como los demás Que rayos Nos caímos Vale vale No nos llega No nos llega Perfecto De la nada ese mapa El mapa me troleo Ay no 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 Bien 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 Vamos bien Este vato está un poquito más difícil Un poquito más difícil Y ahora pero con esta texture pack No 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 Estoy estoy Uy la lava Uy la lava Tres corazones Es momento Es momento de retroceder Un poco Tira y afloja Tira y afloja La mejor manera de avanzar Es retroceder un poquito A veces Pero bueno Vamos a comer Vamos a comer por ahí Y cierto Antes de que me lo preguntes Perdón ¿Qué texture pack estás utilizando? Les digo que estoy utilizando La Huawei Infinity No estoy seguro Les pondré Ahí Ahí estarán viendo Esa texture pack Que estoy utilizando actualmente Solamente es para el video Porque dije ¿Qué texture pack tengo? Así pvp Y la verdad se me borraron Algunas Las Spartan Crafts Se me borraron No sé por qué No me aparecen en el Minecraft Ah Cierto Porque son uno punto No sé De hecho Se me hace raro Que por qué me aparecieron Uy 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 Vale Vale Por estar hablando Este bato ya me va a matar Me quedan todos corazones Y ahora sí Espartanos va a morir No va No va a quedar invicto En este video Vamos Que sí podemos Que sí podemos Ojo También mi excusa Antes de que me maten Ya de una vez Es que no he jugado Minecraft En meses Ni menos Bueno Minecraft sí Pero así Pvp Así como lo estarán viendo No he jugado En meses Que no juego pvp Así con lava Así con lava Lo matamos ¿Por qué no? Porque somos unos pros Uy ¿Ganamos? Ganamos Muy buenísima Como a No sé a cuánto Nos quedamos Como a punto Cinco de corazones De morir GG Vato GG Pero bueno Vamos Siguiente Siguiente victoria Que nos Que nos agenciamos Que nos echamos a la bolsa Y vamos a meterlos A la siguiente Vamos bien Nos mantenemos invictos Subiendo Subiendo elo En este servidor Se llama Freshcraft La IP ya saben En la descripción No soy seguro Si jale para 1.9 Creo que si jala Ayer me dieron una partida Aquí Vamos a agarrarnos El arco En el número 2 Y No se nos olvide Prendernos Los hacksitos Bonitos Para matar A este A este monito Que clase de Roblox Es este Vale Comemos una manzana Así nomás Porque si Para ganar Dos corazones extra A ir un poquito más sobrados Veo que este men Está un poquito perdidito Que está pasando Amiguitos Estoy por acá Estoy por acá Estoy por allá La caña que la fallo La caña La caña que la fallo Hay como un campeón Pero vamos Tenemos ventaja de hits Tenemos ventaja de hits Ya nos alcanzó un poquito Está 2 hits 2 hits más 2 hits más Va a correr Aquí es cuando la gente corre Buena No se como le metí Esos 2 hits Ahí rapidísimo Pero mi jitter click Estaba mejorando Ah no es cierto No estoy diciendo jitter click Vamos a meter rápidamente A la siguiente Vale vale Sin pensarlo Así 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 como vienen Vamos 1 2 1 2 Que no perdamos la racha De estar ganando De estar ganando Las partidas Vamos a ver Quien nos sigue Esta vez No alcanzo a ver el nombre Si ya está Ya lo vemos Usted Usted señorcito Va a morir No me quiero Que me quita mi invicto Muere 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 Bien Ahora si La caña La caña El es pro de caña Yo no la utilizo Tenemos ventaja de hits Tenemos ventaja de hits Está Un hit Un hit más Un hit más Vale vale Ahí está huyendo Está huyendo Está poniéndonos Está en desesperación Porque tiene solamente un corazón Y buena Le metimos El último espazo Para agenciarnos la victoria Vamos a meternos Creo que aquí No 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 Está intentando ver Cómo se llama Están intentando ver El elo Pero bueno Vamos a modificar ahorita El kit Porque estoy cansado De tener que poner El arco en el 2 Y ahí en fuera Vamos a acomodarnos Esto un poquito mejor Para no ir tan 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 revueltos Creo que ahí está bien Save kit Save kit Y regresamos Porque esta forma Es fácil de editar tu kit Así que No sé de aquí Dónde se cheque el elo Esto es party Party No sé qué Como las partes que les decía Las partes que les decía 1v1 No sé qué es esto Pero bueno Según yo quería ver el elo Creo que No sé exactamente Cómo se vea Creo que Bueno Vamos a meternos De todos modos A una partidita De build UHC No recuerdo si es con comando Vamos a explicarlo más de ratillo En lo que se nos empareja ¿Por qué no? A ver Elo Ah mira Sí, sí sale elo Ahí van Todos tengo lo mismo Lo mismo Así Estamos subiendo Estamos subiendo elo A ver hasta dónde llegamos Como les digo Es elo bajísimo Así que nos emparejan con Entre comillas Noobs Por así decirlo Así que vamos O no sé No noobs No exactamente noobs Sino Pues jugadores nuevos Que casi no juegan aquí Entonces pues que sea Pro en Bad Lion Y aquí sea también pro ¿No? Así que aquí tenga Elo bajo Así que este men Por estar hablando Ya me lleva ventaja No, le llamo ventaja de hits Es que llevamos un flechazo Le quise No, no, no La caña La gaza Este como odio la caña O sea Es que a mí no me sale utilizando ¿Cómo? ¿Cómo puso la lava? También es lo que me pregunta A veces no sé cómo Épale Se le quedó trabado el Minecraft Me estoy quemando Se le quedó trabado el Minecraft Al vato No sé cómo rayos A ver No sé si algunos de ustedes Sean pros acá Bien chidos de Minecraft Pero no sé cómo lo hacen Para estar comiendo Estaba comiendo la manzana Y de la nada Pum Me puso la lava en los pies A veces no sé A veces no sé cómo rayos Le hacen Si son muy pros O qué rayos O tienen cinco manos O qué pez Pero no sé No sé cómo le hacen Voy a intentar hacerlo La verdad es que He intentado jugar con caña He intentado jugar Acá con lava Y la verdad no Yo soy de la vieja escuela Acá puro espadazo limpio Si acaso con arco Miren cómo fallo los arcazos Pero en los flechazos 20 hits 20 corazones Nos está ganando Nos está ganando Tiene ventaja Tiene ventaja de hits No quiero morir Como mi Gapel Como el campeón que soy Ahí viene Ahí viene Se quiere enfrentar a nosotros Flechazo que fallamos Bien 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 Hits 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 Vamos ventaja Tenemos ventaja de hits Tenemos ventaja de hits Nos está alcanzando Uy 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 Bien Una más GG GG Neta no pensé Este sí me lo puso Un poquito más difícil De los demás Porque no pensé que fuera A ganar Y bueno Hasta aquí las partidas Ya no quiero echarme otra Porque siento que ahora sí Me voy a morir Pero perdí la cuenta Cuántas ganamos Al final sí alcanzamos A mantener Mantuvirnos Si nos mantuvimos invictos En este video Comenta si te salió Si espartanos Si confiaste en mí Por favor Espartanos Sé que ustedes confiaron en mí Pusieron que iba a mantenerme invicto En este video Otros días espartanos Que arreglase todos los partidos Digo todos los duels Seguramente son tus escritores Y te dejarán morir Pero bueno Estaré subiendo más contenido De Minecraft FIPI Y ese servidor Como siempre lo dejo en la descripción Es un servidor no premium Bastante interesante De que se lo chequen Y ahora sí Espartanos GTX Fuera Adiós Cierto no olvides De seguirnos En todas las redes sociales Acá bien chidas En Twitter Instagram Snapchat Y esos tipos de cosas ¿No? Facebook Y también Espartanos No olvides suscribirse Al canal Porque se está subiendo Más contenido de Minecraft Por favor Denle like Y apoyen el video Porque luego de espartanos Suben Minecraft Que no sé qué ¿Por qué no subes Minecraft? Lo subo Y no tiene apoyo Pero ahora sí Quiero que tenga apoyo Este video De duelos En Bueno voy a decir Bad Lion El Bad Lion No premium En el FreshCraft Pero así Después de X Fuera Adiós Bye